Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Juguete de huevas! Hoy tenemos un juguete nuevo de Playtube Junior Mirad que chulo ¿Habéis visto? Son un puzzle magnético Y entonces tenemos aquí estos personajes A ver por detrás Sí, aquí tenemos todos los personajes que son 12 Y entonces los tenemos que hacer Aquí tenemos toda su ropa Sus bocas, sus ojos, sus nariz A ver, vamos a abrirlo ¡Oh, qué chulo! Aquí tenemos la cara Y entonces con todas estas piezas Tenemos que montar los personajes Los personajes son estos ¿Veis? Un cocinero, este señor Este, este Mirad cuántos personajes Podemos elegir el que queramos ¡Oh, un pirata! A ver, ¿hacemos el del cocinero? ¿Sí? Muy bien Pues tenemos aquí la imagen de muestra La vamos a dejar aquí al lado Así Y entonces ¡Ay, mira! Me he encontrado el gorro ¡Ah! El gorro de cocinero ¡Qué bien! Y entonces lo ponemos Pues aquí Como lo tiene La muestra A ver Y aquí tenemos todas las piezas Vamos a ver ¿Qué encontramos? A ver, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta La boca Los ojos Aquí encuentro Aquí encuentro unas gafas Estas no son A ver Que encontramos Un gorro Tampoco es del cocinero Esto no sé qué es ¡Ay! Una boca A ver, parece que es esta Sí, ¿verdad? Venga, vamos a ponerla Así ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Y a ver Un ojo ¡Uy! Este ojo no parece, ¿verdad? No Este ojo no Y este se parece A ver Sí, yo creo que sí ¡Sí! Ya tenemos un ojo Y este ojo Es negro Y él lo tiene azul No Tampoco No nos sirve A ver ¡Ay! Este ojo sí Sí, 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 sí Este sí A ver A ver Cómo tiene el ojo puesto Para acá ¡Ah, sí! Sí, sí, sí Nos falta, nos falta ¡Uy! La nariz A ver Si encontramos una narizota Esto no Esta boca tampoco Este ojo Hemos dicho que no Ya lo tiene Un bigote No ¡Uy! Esta nariz ¿Esto es una nariz? No A ver, a ver El ojo Otro ojo Unas gafas Tampoco lleva gafas A ver la nariz ¿Cómo es? Pues no sé, no sé ¡Ah! ¿Puede ser esta nariz? A ver No Creo que no Creo que esta nariz no es Y esta Tampoco Tampoco A ver Y esto Podría ser Podría ser, amiguitos ¿Qué creéis? A ver si encontramos otra Otra narizota A ver Uy, esto va a ser que no No, ¿eh? A ver Un ojo Esto Pues No sé si va a ser esa nariz Porque esta A lo mejor es esta No A ver La ponemos aquí A ver si encontramos otra narizota Esta es otra narizota Pero creo que tampoco A ver Vamos a meter todas las cosas que hemos sacado A ver Si encontramos Su nariz A ver Aquí tenemos otra narizota A ver Esta hemos dicho que no Esta seguro que no Y a ver Esta Esta creo que sí A ver De estas narices que tenemos aquí Sí, sí, sí Esta no es Es esta ¿A que sí? Bien Ahora sí Muy bien Ya lo tenemos ¿Qué os parece? Qué chuli es este juego Bueno, amiguitos Si os ha gustado este vídeo Recordad Darle al me gusta Y suscribiros a nuestro canal Para no perderos Ninguno de nuestros vídeos Hasta el siguiente vídeo, amiguitos